Es impresionante, aunque es un resumen realmente, ¿verdad?, de todo lo que se ha vivido en los años que ustedes han tenido de experiencia. Ahora, señor embajador, pues nosotros tenemos alrededor de 14, 15 meses de gestión municipal y, pues, viendo de qué manera ir fortaleciendo el desarrollo de nuestro municipio. Hablamos de varios temas y uno de ellos, pues realmente es el lazo de amistad entre Noruega y Pansú. Ya algunos de los que ya tomaron la palabra, pues, lo han expresado de que se había debilitado. De parte nuestra, pues, al llegar acá, pues, enfocados con una ideología, tal como usted lo expresaba, de apertura. Entonces empezamos a trabajar y qué bueno, porque desde un inicio nos sintonizamos con ellos. Y entonces la consecuencia de todo esto es que hoy por hoy, pues, se ha fortalecido. Y, pues, el profesor Armando habla de una directiva ahora conformada por las tres partes, cosa que antes no se había dado. Y hoy que se hace esto, pues, la verdad es que para nosotros es un loco. Porque si antes había esas discrepancias entre los grupos, hoy, pues, se confirma de que hay una buena intención de conformar un grupo a través de un buen entendimiento. Y es aquí donde nosotros también hemos compartido el seno del Consejo Municipal, que debe de tener sus propios reglamentos, sus propias normas, y pedirles también desde acá que se vayan cumpliendo estas normativas. Porque de lo contrario sería como un grupo que cada quien quiera velar por sus propios intereses. No, sino acá lo que se confirma, lo que realmente se resalta, es enfocado al beneficio de nuestro pueblo a quien nos debemos. Entonces, nosotros como Consejo Municipal, pues, tenemos esa finalidad de que nuestro pueblo, en cada tema, tal como decía al inicio, que cada tema, pues, esto se vaya fortaleciendo, pues, en favor y valga la redundancia, a favor de nuestro pueblo. Bueno, también tenemos que reconocer, tal como se ha escuchado, tenemos dos años y medio por delante de trabajo. Pero si nosotros corremos y hacemos las cosas bien, yo creo que esto se va a fortalecer y no de fácil que se pueda interrumpir este proceso que estamos iniciando en estos tiempos. Precisamente, yo recuerdo el año pasado, abril del año pasado, se celebraron acá las bodas, ¿verdad? Cumpliendo los 25 años de este lazo de amistad. Y qué bueno, porque tuvimos en esta actividad la visita del embajador, ¿no? Y también del alcalde de Fredrickson, lo cual lo recibimos con mucha alegría, este, con mucha fiesta, diríamos, ¿verdad? Este, solo como para comentarle un tanto a usted, que tuvimos un desfile, este, desde la entrada del pueblo, este, en el cruce, aquí en el colegio, como le denominamos, y caminamos hasta acá. Mucha gente salió, este, en la puerta de sus casas para aplaudir este, este, este magno evento que celebramos. Posteriormente, pues, viajamos a su país, este, en septiembre, porque también hubo un acto cultural allá, donde también celebramos esos 25 años de amistad. Entonces, si ya, este, han pasado 25 años, yo creo que para la amistad no hay un límite, sino que ese día nosotros compartíamos y decíamos que se ha construido un puente demasiado grande, ¿verdad? Este, de alrededor, diríamos, de 13.000, 14.000 kilómetros, pero ese puente es un puente de amor, es un puente de hermanamiento, donde realmente nosotros, pues, estamos contentos, y, como decíamos, pues, por los resultados que hemos obtenido. Y consideramos que si hoy unimos esfuerzos, este, ahí sí va a ver la redundancia, es decir, este, corazón, mente y corazón, yo creo que esto se va a ir fortaleciendo de mayor manera. Entonces, señor embajador, nosotros complacidos acá de su presencia, de su visita, y lo que han resaltado, que no sea la primera vez, sino que podamos tener la visita suya, cuando usted tenga el espacio, pues, acá será bienvenido, nuestro pueblo se caracteriza, ¿verdad?, con ser personas cálidas, este, receptoras, ¿verdad?, de amigos, tal, como ustedes lo han hecho por nuestro pueblo. Así que, señor embajador, pues, son algunas, este, palabras mías, y pues, esperamos que hoy este momento sea histórico, en que pudimos convivir con ustedes, pero que de aquí surgen frutos de este enlace, de este, de esta nueva etapa que hoy estamos iniciando. Así que, muchas gracias, señores, y, pues, acá vamos a compartir ya desde unos instantes el almuerzo también, que esperamos que sea del agrado, principalmente para nuestro invitado de honor en este lindo día, ¿verdad? Así que, muchas gracias. Muy bien. Muy bien.